Este ventilador gira, y este ventilador está apagado, como si hubiera una ráfaga de aire en algún lugar, y creo que está apagado, como si están apagados, y ese ventilador gira, como si estuviera prendido, y este, tiene la misma conexión, está apagado, y entonces si le damos a este, entonces gira.